Juventus y FC Barcelona empataron en un encuentro gris de Champions League que comenzó con la ausencia de Lionel Messi, pero que durante 90 minutos fue incapaz de regalar emociones dignas de dos equipos top en Europa. La Juventus comenzó con las armas en alto pues apenas a dos minutos de iniciado el encuentro Douglas Costa tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador pero Ter Stegen logró atajarlo. Después de esa acción el dominio se hizo alterno para los dos equipos, el balón era muy peleado en el medio campo. Al minuto 10 Barcelona tuvo su jugada más peligrosa ante un disparo de Paulino que pasó por un costado de la portería. Posterior a eso no hubo mucho que contar, dos centros, uno de Guillermo Cuadrado y otro de Douglas Costa que no pudo conectar Gonzalo y Guaín. Además de una oportunidad de Paulo Dybala que Ter Stegen se encargó de neutralizar, los minutos finales de la primera parte fueron todos de los italianos pero no lograron crear peligro serio para los blaugranas. En la segunda parte el Barcelona salió decidido a ir al frente, Luis Suárez dio el primer aviso con un tiro libre que pasó cerca, mientras que Andrés Iniesta se hacía dueño del medio terreno. Además que Ernesto Valverde le dio entrada a Lionel Messi, quien de inmediato entró en la dinámica del encuentro, acarreando el esférico y combinando con Suárez, hecho que fue un dolor de cabeza para la defensa italiana. La Juventus intentó reaccionar con un disparo de Gonzalo y Guaín que se fue por encima del arco blaugrana pero de inmediato Messi puso el peligro del otro lado con un tiro libre que apenas se fue por encima del arco de Gianluigi Buffon. Al minuto 65 se presentó la más clara del encuentro cuando Ivan Rakitic aprovechó un error de la defensa para meterse en el área pero en vez de disparar decidió intentar una asistencia y la defensa alejó el peligro. Después el juego se hizo muy pesado en el mediocampo, ninguno de los dos lograba hacerse con el esférico, la Juventus intentaba atacar a empujones pero sin claridad, Dybala se notaba incómodo en el terreno de juego, jugando más recargado hacia la derecha pero sin metros para lograr crear oportunidades de peligro. El encuentro terminó sin goles y con pocas emociones de ambos lados y el grupo de sufrió pocas modificaciones pues la Juventus llegó a 8 puntos pero ahora le respira en la nuca el Sporting de Lisboa que venció al Olympiacos, mientras que el Barcelona llegó a 11 puntos y se metió a la siguiente ronda del torneo.